El Esteban A todo aquello que pudimos rescatar Abandonos un balance del pasado Como socios arruinados sin rencor Hablemos sin culparnos a los dos Porque al final salvamos lo mejor Ha pasado solo un año Y el adiós abrió su herida Un año nada más Un año gris Que nuestro amor duró una vida Lentamente fue creciendo La visión de la caída La sombra del ayer no se volvió Y no atiramos a luchar No verás Estoy gritando sin querer Porque no puedo contener Esta amargura que hoy me ahoga Perdona No lo pude remediar Mi corazón se abrió De par El mar Ha pasado solo Y el adiós abrió su herida Un año nada más Un año gris Que nuestro amor Que nuestro amor duró una vida Lentamente fue creciendo La visión de la caída La sombra del ayer no se volvió Y no atiramos a luchar No verás Estoy gritando sin querer Porque no puedo contener Esta amargura que hoy me ahoga Perdona Perdona No lo pude remediar Mi corazón Se abrió De par en par De par en par De par en par Gracias.